Pero antes, hacemos un alto para un tema que vuelve a abrirse. Hay consternación, hay mucho dolor además, luego de la muerte, y esto afecta a la comunidad de la Universidad Diego Portales, la muerte de un auxiliar que cayó en el foso de un ascensor. Este accidente, que fue fatal, nuevamente, como decíamos, abre este debate respecto a las responsabilidades que le caben a quienes están a cargo de administrar estas distintas edificaciones. Esta vez fue la Facultad de Comunicación de la Universidad Diego Portales ubicada en Sacie, Convergara, donde la noche del jueves se desató la tragedia. Luis Villanueva, de 60 años, se desempeñaba como auxiliar en dicho establecimiento y durante la jornada de este jueves se encontraba trasladando unas cajas para las fiestas por el 18 de septiembre. Villanueva llamó al ascensor, pero cuando se abrieron las puertas no se dio cuenta que la máquina no estaba funcionando, precipitándose desde el primer piso hasta al menos tres. Abrió la puerta del ascensor en el piso uno con la intención de bajar por el cubículo del ascensor a retirar su vehículo al piso menos tres sin darse cuenta, él dio un paso hacia adelante y el cubículo no se encontraba en el lugar cayendo este, falleciendo instantáneamente. Según personal de la universidad, lo que me comunicó al principio es que al parecer el ascensor estaba con fallas, pero no especificó muy bien qué tipo de fallas eran. Personal de bomberos y del SAMU llegaron hasta el lugar, pero todos los intentos de revivir al hombre fueron infructuosos. Según ha trascendido, el ascensor estaba en mantención, por lo que muchos no se explican cómo el auxiliar no se percató de esta situación cayendo mortalmente al vacío. La muerte de Don Lucho, como era conocido por amigos y alumnos, de la universidad despertó profundo dolor entre quienes a diario compartían con un hombre al cual ahora recuerdan con cariño. Una improvisada y espontánea belatón se realizó durante toda la mañana y parte del día en la entrada del recinto. Una persona maravillosa. Tuve una persona que sonrayaba, cada día que aparecía, que bajaba la escalera, te iluminaba con su sonrisa, que tú llegabas ya a las ocho de la mañana corriendo porque tenías clases y él llegaba, te decía, tiró el profe que te tocaba, te adivinaba, te decía, ¡LAM, la 403, apúrate que ya llegó el profe! Pero nosotros sabemos que el ascensor lo quiso abrir, el ascensor estuvo todo el día sin servicio, lo quiso abrir y de ahí fue que cayó, el ascensor no estaba, fue lo que nosotros sabemos hasta ahora, pero como les digo, no hay nada oficial todavía. ¿Los ascensores funcionan bien? Acá nunca habíamos tenido problemas con el ascensor. En lo que va del año 4 han sido los accidentes fatales relacionados al tema. El último en junio pasado, cuando un hombre de 76 años cayó por el ducto en el edificio Club de Golf en Las Condes. Los primeros antecedentes dicen que este señor se habría precipitado desde el piso 11, su cuerpo se encuentra en el menos 2. Una situación que llevó a las autoridades nuevamente a referirse a las responsabilidades que les cabe a los propietarios y copropietarios de los inmuebles que posean ascensores. Esa ley, en primer lugar, establece responsabilidades, la responsabilidad de la mantención es de los propietarios y copropietarios y también establece un registro de instaladores, certificadores y mantenedores idóneos para cumplir esa labor. En Chile se calcula que existen cerca de 30.000 ascensores en funcionamiento, muchos de los cuales, debido a su antigüedad, deben ser constantemente vistos por expertos. Es por esto que las autoridades han redoblado el llamado para que se realicen mantenciones periódicamente y con especialistas certificados que den garantías de hacer un correcto trabajo.